Es que, usted se la pasa tomando, engullendo y atragantándose con alcohol. Así que, retire su lasciva, áspera y voluminosa mano de mis delicados y tiernos muslitos. Vaya a puñetearse al baño a nombre de la abuelita del director. A de que, saque su ultrajante y gordo dedo de adentro de mi tierna y húmeda intimidad o aténgase a las consecuencias. Gracias por ver el video.